Una mujer joven de cierta tez un poco morena y coletas trenzadas, Marisol Centeno se sienta en el medio de la pantalla frente a la cámara, flanqueada a ambos lados por textiles de coloridos diseños. Título de la pantalla, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Título de la pantalla lee, La naturaleza en el diseño, grana cochinilla, Marisol Centeno. Soy Marisol Centeno, vivo en la Ciudad de México y mi gran pasión es el textil. Soy directora creativa de Viyu, es una marca especializada en el diseño y producción de tapetes. Centeno camina por un largo pasillo hasta su estudio, lleva puesta una mascarilla y tiene una mochila. Abre la puerta y entra en su estudio que está iluminado por el sol. Hay un panel de corcho con varios experimentos textiles y dibujos coloridos de flores y varias ramas textiles. Y a la par soy directora creativa de mi estudio, en donde es como un laboratorio en el que hacemos experimentación e investigación textil. Centeno saca un contenedor con muestras tejidas de un estante alineado de otros contenedores que poseen hilos y otros accesorios. En una mesa cubierta de caretes de hilo rosa, dobla las muestras que acaba de sacar del estante. Bueno, como diseñadora me es importante cuestionar el rol del diseño en el contexto contemporáneo, sobre todo en el de mi país. Y un lazo entre mi trabajo con Viyu y mis proyectos de estudio es el preguntarnos cómo el diseño se puede utilizar como una herramienta de impacto social. Por eso creo que para mí utilizar procesos responsables en la creación de mis textiles es bastante importante. Por otro lado, me apasiona descubrir las historias y los procesos que hay dentro de los objetos cotidianos. Y la fuerte relación que tienen con los rituales cotidianos del ser humano. Creo que es una manera de descubrir la identidad, la cultura y las necesidades de las personas. Un hombre con un hacha corta leña. Una persona muele cochinillos en un matate con una mano. Sobre un fuego se posa una olla grande. En ella están los hilos ovillados reposando en una tina del tinte. Una persona sostiene flores secas utilizadas probablemente para el tinte natural. Alguien vierte el polvo en la olla sobre el fuego. Una persona revuelve la olla con un palo grande. El cordel en el tinte rojo es empujado hacia adelante y hacia atrás. Un hombre saca los manojos de hilo del tinte. Los cuelga sobre la olla para que se sequen. Y otra cosa, también para mí ha sido muy importante generar relaciones de largo plazo con artesanos de lugares específicos. Como Teotitlán del Valle y Badoji India. Y pues nada, como que para mí es importante que a través de mi trabajo genere una plataforma para crear textil. Con una mirada de multiculturalidad, de identidad. Y pues intercambio de conocimientos. Centeno está de espaldas a la cámara con los brazos por encima de su cabeza. Abre y cierra un origami que está como tejido de tela. Centeno sostiene un gran acordeón tejido frente a ella y lo hace encogerse y estirarse frente a ella. Pensando en qué técnicas me interesan, creo que mi trabajo generalmente parte de los procesos hechos a mano. Creo que al tocar los materiales en el tejer, en el hacer, descubro nuevas soluciones y continuamente aprendo que eso me gusta mucho. Pero bueno, a pesar de estar durante casi 10 años trabajando con telar de pedal, vertical, a lo largo de mi carrera he empleado mi práctica a través de mi estudio. Centeno teje un gran telar. Bueno, la grana cochinilla la descubrí durante mis estudios. Estuve haciendo prácticas en FONART, que es el Fondo para el Fomento de las Artesanías de México. Y ahí trabajé con diversas antropólogas y consultoras que estaban generando capacitaciones para rescatar la tintorería tradicional en comunidades indígenas. Y ahí fue en donde realmente la descubrí. Y pues bueno, creo que como todos cuando la conocí quedé fascinada. Centeno vierte cochinillas de un frasco de vidrio en un pequeño cuenco de cerámica. Con el uso de un mortero, muele los insectos hasta convertirlos en un polo rojo fino. Bueno, creo que una de las cosas que más me gustan sobre la grana cochinilla es que nos confronta como con esta idea de... Si uno observa el insecto, de pronto podría parecer algo como un poco feo o insignificante. Pero guardan como una belleza impresionante, ¿no? O como algo tan pequeño puede generar un color tan extraordinario. Eso me parece fascinante. Barrido de cámara sobre ovillos de hilo en tonos que van del rojo al rosa y al magenta. Centeno sumerge un poco de hilo blanco en una olla con tinte de cochinilla en un hornillo eléctrico que posee en su estudio. Lo ata del asa de la olla para remojarlo y lo remueve con un par de tenazas. También creo que continuamente cuando trabajo con ella hay como un recordatorio de cómo los hombres no tenemos un control absoluto sobre la naturaleza. Porque a pesar de trabajar con ella y conocer a profundidad reacciones, fórmulas, ¿no? Siempre puede haber un factor que cambie el color y esa espontaneidad me gusta y siempre la disfruto, ¿no? Como que habla de esta naturaleza que es perfecta pero que dentro de ella no hay esta estructura que el hombre tiende a hacer con respecto a la belleza, ¿no? Eso me encanta. Y por otro lado yo tengo una relación como muy personal con el color. Me gusta pensar que los textiles pueden llevar como estas experiencias y como sensaciones de belleza a través del color. Y la grana pues es una muestra absoluta de cómo el color puede ser tan sofisticado y tan bello, ¿no? O lujoso, no sé, me parece un pigmento pues increíble. Centeno desata el hilo de la asa y saca los hilos teñidos de la olla permitiendo que se escurran el exceso de tinte. Primer plano de hilos teñidos de cochinilla. Cada manojo de hilos está etiquetado con un nombre y el porcentaje de cochinilla usada, así como los otros elementos involucrados en la creación del color. Por ejemplo, 5% de limón. Bueno, este tapiz, cuando me invitaron en el museo a trabajar algo alrededor de la grana, como que empecé a trabajar o investigar temas de color y vino a mí como esta pregunta de cómo los hombres podíamos ver o percibir este tema de la belleza y creo que la visión a color es una de las como dones que los hombres tenemos en esta vida, ¿no? Centeno se sienta en la esquina de su estudio en su computadora mientras vira bocetos digitales. Y leyendo a Carl Sagan, había una cita que más o menos mencionaba que la belleza tenía que ver con la forma en la que los átomos se organizaban o posicionaban para una molécula y me llamó muchísimo la atención. Entonces, empecé a hacer una investigación de cómo estaba o cómo se generaba esta molécula del ácido carbónico, que es la grana cochinilla, y qué había detrás de su química, ¿no? Como que para mí era como enaltecer la pureza del color y qué más puro que la química misma, ¿no? Entonces, me clavé en esta investigación molecular y de ahí generé como todo un proceso de fórmulas para generar reacciones del pH del pigmento, y a través de eso hice este como muestrario de color. Las moléculas o hexágonos se dibujan en una hoja de papel cuadriculado. Sobre una mesa descansan bocetos en papel cuadriculado de moléculas o hexágonos con notas. Sobre una mesa se encuentra una hoja de papel con nombres, medidas, nombre de color y tiempo de tinte junto con pequeñas muestras de hilo tenido. Las estructuras o la gráfica, los ornamentos del tapiz están relacionados a la estructura molecular. Boceto del tapiz de pared inspirado en la química de centeno. Parece estar coloreado con lápices de colores magenta, rojo, naranja, rosa y púrpura o violeta. Y pues nada, por eso de ahí surgió incluso el nombre, que bueno es H22C20O13, que básicamente es carbono, hidrógeno y oxígeno. El tapiz es rectangular como un tapete o alfombra. En la parte superior e inferior hay cuatro rectángulos de color magenta, rosa y naranja. La parte principal del tapiz es de color púrpura o violeta y está cubierta de contornos que se superponen con hexágonos magentas. Las formas creadas por los hexágonos superpuestos se rellenan con los mismos colores que los rectángulos en la parte superior e inferior del tapiz. Las formas creadas por los hexágonos de color magenta, rosa y aranja.